Conductora y ahora DJ ¿Has visto las colas que hay afuera? Esto está que revienda, mira por ahí la cantidad de gente que hay en la calle muy sorprendida del amor de la gente, del cariño de la gente y definitivamente la casa de los famosos me cambió la vida 180 grados yo pude llegar a un público joven que hoy me considera como un icono de ellos, como la mamá la tía, la abuela y la verdad dio un giro de 180 grados a veces perdiendo se gana a mi de que me valía ganar 200 mil me entiendes, claro hubiera sido lindo pero no me interesa esto es lo que yo he ganado y esto vale más que cualquier otro premio la bonita se ha costado mucho de pronto después de haber pasado tantas cosas tan complicadas tantas desgracias te lo digo porque sabemos nuestra representación tan bonita y aparte ahora estar ahora como DJ con muchos proyectos exitosos como conductora en imagen con que pase Laura que es un programa la verdad que yo estoy vendiéndole mucha fuerza las galas vamos a estar en especiales estos domingos con la mesa caliente para Telemundo obviamente y bueno muchas sorpresas de las que no voy a hablar oye Lau pero al final de cuentas de todo lo que pasaste cuál es el gran aprendizaje sobre todo lo que tú puedes compartir con la gente que al final de cuentas pues se quedó con una imagen tuya pero que tú estás dando la garra y estás saliendo adelante mira lo primero que yo te puedo decir es que decirle a la gente que no pierda nunca la esperanza que por más que te sientas en el subsuelo que pienses que tu vida se acabó si tú realmente tienes fe si tú realmente crees yo soy una persona muy creyente en Jesús acá está mi Virgen de Guadalupe ¿verdad? sales adelante mira que estuve tres años en arresto gracias a Telemundo estoy viva y hoy el presidente que ordenó mi arresto está preso se demostró que yo era inocente luego aquí en México me dieron orden de captura y el juez en una audiencia de hace poco me dijo que lamentaba haberse equivocado en darme esa orden bien no tengo ningún problema yo sigo demostrando mi inocencia en todo y sigo de la mano de Jesús mi Señor porque Él me lleva me trae me tumba me levanta pero también tiene razón ¿sabes? porque yo en un momento de mi vida perdí un poco el horizonte me convertí en una persona muy estúpida creía que yo tenía un gran talento que era una estrella y yo no era la que tenía el talento con todo esto también pensé en el suicidio y repito el talento no es mío el talento es de Dios y con todo esto mi querida Laura ¿cuál sería el mayor aprendizaje que has tenido? nunca perder la fe nunca nunca en los peores momentos aferrarte y en los mejores también yo ahorita antes del concierto me encierro acá y rezo y hago mi mi oración a Jesús para darle las gracias ¿no? y creo que eso eso me ha cambiado mucho la vida definitivamente me ha cambiado totalmente la vida y sin duda justo después justo después de la casa de los famosos te convertiste en tendencia en redes sociales y de repente los memes y de repente canta los memes y de repente llegarle a un sector a un público nuevo mi querida Laura totalmente nuevo y ahorita está aquí afuera este público nuevo totalmente nuevo tengo pues 15 millones de me gusta en TikTok algo que nunca soñé ni tener ¿no? y creo que la gente joven necesita también referentes como yo creo que la edad es un número son estupideces creo que la edad no tiene nada que ver es el poder de la mente del alma y de Dios que es lo que te da la vida ¿Has apoyado de algún tipo de terapia psicológica tal vez espiritual para poder sobrellevar porque sabemos que has tenido una vida muy complicada muy dura siempre en extremos bueno pues yo he tenido apoyo psicológico desde que tenía 8 años porque a los 8 años digamos vieron que yo tenía una inteligencia demasiado desarrollada un coeficiente de 155 y tenía que tener una educación una especial entonces yo tenía problemas era bulleada en la escuela me humillaban hasta que aprendí a disfrazar a ponerme una máscara de alguna manera y salí adelante una promoción una promoción de una mansión muy importante hace que yo conecte con ustedes que las ame y por eso me quedé despedir con una canción que para mí tengo con el chiste importante de una canción estoy con la ascensión ¡Gracias!